Música Abrir espacios para los jóvenes, donde no solo se generen oportunidades de desarrollo, sino también la promoción de las artes urbanas como una forma de prevención de la violencia, es otra de las apuestas por las que trabaja el gobierno del presidente Nayib Bukele. Es así que este sábado 29 de abril se llevará a cabo en nuestro país la primera jornada del Freestyle Master Series Caribe, que cuenta con todo el apoyo del jefe de Estado. Un presidente joven, un presidente que entiende que todos estos gustos, todas estas iniciativas juveniles, sobre todo provenientes de nuestros barrios, transforman vidas, transforman vidas y que bueno también que artistas de la talla de Misionero, de Exo Lirigal, de Skipper, van a estar mañana en El Salvador porque como lo han escuchado de boca de ellos, para ellos hablar de El Salvador era un sitio donde no podías ir por el tema de la violencia, pero ellos están acá marcando una página positiva en nuestro país. El evento se llevará a cabo en la Plaza Gerardo Barrios, en el corazón de la capital. Y ya están en suelo salvadoreño los primeros raperos quienes aplauden el trabajo que se hace por la juventud en nuestro país. Fue el país desde la pandemia en adelante, por lo menos lo que nosotros empezó a llegar de El Salvador, yo ya había venido pero empezamos a venir de afuera, era de un país que realmente estaba haciendo las cosas como ejemplo para el mundo, es lo que nosotros vemos de afuera, es decir, che, Nayib está haciendo esto, está buenísimo, ahora voy a El Salvador, claro, vamos, cuánto vamos, una semana, dos semanas, cuánto vamos, de no querer venir nunca, a querer venir a estar. A nivel internacional han dado una imagen de cambio y ejemplar que todos quieren, de pasar a ser un país que no era mencionado, al país que tiene una de las mejores gerencias gubernamentales del mundo, considero yo, y que personas dentro de mi nación dicen, ojalá tener ese sistema en el de nosotros, es increíble, es majestuoso. Los amantes de las artes urbanas reconocen que El Salvador está dando pasos agigantados para dejar la estigmatización que vincula a los jóvenes que practican este género con grupos delincuenciales. Agradecerle siempre al presidente y al gabinete que él tiene por estarnos dando el apoyo y gracias a él hoy tenemos estos eventos que van a llamar a El Salvador y que van a decir, hey, ese país que antes era violento, hoy va a ser uno de los países que va a tener desarrollo y cultura. Es como que, como ha cambiado, como el presidente ha venido a cambiar, le doy gracias a Dios por poner a un presidente que ha venido a cambiar nuestra nación y todos los estilos, es como ahora se va a hacer una FMS Caribe aquí en nuestro país, empieza aquí y es un boom. Pero él entiende esa pasión de muchos jóvenes y muchos tienen una pasión como lo puede ser el fútbol, pero no todos tienen esa pasión, algunos tienen otras capacidades, habilidades, entonces que el presidente reconozca esa diversidad de cultura, esa diversidad de disciplinas artísticas es bastante increíble y es de aplaudirle bastante. Con la puesta en marcha del Plan Control Territorial y el régimen de excepción, El Salvador ha logrado la transformación de las comunidades y ya pueden desarrollarse con tranquilidad estas expresiones artísticas, gracias al trabajo del gobierno del presidente Bukele. ¡Gracias!